Tiene que preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace dos años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso judicial. Eso significaría que yo lo sé. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Evidentemente no es el caso. Si quieres lo digo cinco veces. Por supuesto que no. O veinte, durante la entrevista. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda. Con Bildu no vamos a pactar. Por supuesto que no. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Yo creo que había respondido claramente al anterior. Si quieres se lo repito otra vez. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que estamos en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ahí vimos al señor Sánchez con la cara desencajada y diciendo exactamente lo mismo en el caso Coldo que lo que decía con Bildu. Lo cierto es que más vale una imagen que mil palabras. Y ustedes, que son personas muy inteligentes, por eso están aquí viendo el Mundo al Rojo y escuchándose en distrito de televisión, pues se han dado cuenta de que este hombre miente, miente. Dice, yo lo sabía. Pues hombre, supuestamente parece que sí lo sabías. Porque no solo tenías una relación muy especial con Ábalos, que fue el que te ayudó a realizar toda esa campaña, a sacar financiación en esa campaña de las primarias, que era tu mano derecha. Sino que también, pues la ex mujer de Ábalos tenía muy buena relación con tu mujer, con la señora Begoña Gómez. Efectivamente. Y Pedro Sánchez también tenía una excelente relación con el señor Coldo, el cual llega hasta a nombrar en su libro como un ejemplo de militante socialista. Y ojo, que hemos sabido hoy, por The Objective, directamente que el señor Ábalos y el señor Sánchez y sus esposas acudieron a la fiesta del cumpleaños de uno de los empresarios implicados. Esto no es... No, oiga, no, yo a este señor pues ni le conocía muy. Es que yo creo que ni hable con él, no, no, no. Aquí, amigos, hay una trama, una trama transversal, que va de arriba a abajo. Y quien quiera despistar, y esto es medio de comunicación de Chichinabo, que si Ábalos... No, no, Ábalos es una pieza más en todo esto. Y luego veremos, atención, no se lo pierdan, porque le hablaremos de un excelente artículo que ha hecho el señor Negre, sobre las amenazas de Ábalos a Sánchez. Si ya le amenazó, si ya le amenazó a Sánchez cuando le quitó de ministro, ojo, ojo las amenazas que está dándole Ábalos, porque Ábalos no quiere ser el nuevo barrio nuevo del Partido Socialista. No quiere ser la cabeza de turco de este circo. Estamos hablando de una trama perfectamente organizada, que va desde las Islas Canarias hasta las Islas Baleares. También pasa por el Ministerio de Sanidad. Ojo, que el señor Illa ni siquiera ha dicho a quién adjudicaron esos contratos. Hay un oscurantismo total en ese sentido. Y luego, amigos, lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en estos momentos, es que la situación es más grave de lo que creemos. Empresas que facturaban cero euros y ahora, de golpe y porrazo, facturan 55 millones de euros. Podemos poner un ejemplo como la empresa del padre del señor Sánchez, que de golpe y porrazo, está prácticamente manga rota, empezó a tener beneficio gracias a subvenciones de los fondos de nueva generación. En definitiva, cuando salen los socialistas diciendo, no, 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 somos muy honrados. Pero es que alguien se puede creer que el Partido Socialista Español es un partido honrado. El partido de la mayor caso de corrupción de toda Europa, el caso de los seres. Efectivamente, amigos, ustedes lo entienden perfectamente igual que yo. Pero aquí están intentando pararlo todo en Ábalos. Y, lógicamente, Ábalos no se va a callar. Porque ya lo ha dicho, Ábalos ya sabemos de dónde viene, de dónde va. Y si, lógicamente, Ábalos se va a comer el marrón, será por algo muy importante que le dé Sánchez. Pero, atención, que las amenazas ya están encima de la mesa. Las amenazas están encima de la mesa. Y aquí hay una pieza importante, el señor Sánchez Cerda. ¿Quién es el que coordina todos esos contratos? El que metió de padrino a Collo, quien tenía relaciones con Ábalos, el que es la mano derecha ahora mismo del señor Sánchez, donde Sánchez directamente ha puesto todos sus huevos para salvarle. Es el señor Ábalos, el que negocia con la ETA y el que negocia en Waterloo. Perdón, el señor Sánchez Cerda. En definitiva, amigos, estamos en una situación límite para el Partido Socialista. Está acorralado Sánchez. Tiene esto muy mala salida, a pesar, a pesar de los pesares. A pesar que quieren echar a Ábalos a los leones y esto no va a consentir. De momento, el señor Ábalos ha demitido de la Comisión de Interior. Vamos a escucharlo. El exministro José Luis Ábalos ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, si bien este lunes por la tarde aún mantiene su escaño de diputado por Valencia. La Ejecutiva Federal del PSOE ha dado 24 horas a Ábalos para renunciar a su escaño ante las informaciones de su supuesto cobro de comisiones en contratos de material anti-COVID por parte de una trama en la que estaría implicado su exasistente, Coldo García. Hasta ahora Ábalos venía manteniendo que no tiene motivos para dejar su escaño al no estar investigado en estas diligencias judiciales, si bien estaba dispuesto a plantearse su situación si se lo pedía el partido. Y tras el ultimátum de Ferraz, fuentes parlamentarias han confirmado que el exministro ha renunciado a la presidencia de comisión, cargo al que fue propuesto por el PSOE, pero que por el momento mantiene el acta de diputado que entiende es personal. Pues ahí tenemos, amigos. El PSOE le ha dado 24 horas para que dimita. Pero ojo que este ultimátum puede ser una auténtica bomba de relojería para el PSOE. Porque si Ábalos tira de la manta, y ya lo dijo en la entrevista del otro día en la sexta, que hay gente que dice que yo dimita cuando tiene cosas peores que yo. Lo decía por María José, María Jesús Montero. Efectivamente, es que María José Montero estaba, era la consejera de Hacienda en el caso de los Eres. Pero es que no solo Ábalos, que también está implicado con el tema de Delsi, que por cierto, según fuentes cercanas, fue Moncloa el que dijo que fuera Ábalos al aeropuerto, sino que muchos otros ministros. El señor Marlaska, que también dio dinero para esos macrocontratos de mascarillas, el ministro Torres, y ya, etcétera, etcétera, etcétera. Es que tenemos implicado a la mitad del gobierno de Pedro Sánchez. Y ojo, que esto es un teatrillo, que están haciendo ahora el Partido Socialista, desviando la atención como el calamar. Un teatrillo que lo que pretenden es cortarle la cabeza a Ábalos y seguir camino. Pero ojo, es que Ábalos es un machaca más, como Coldo. No se crean que Ábalos era el líder de la trama. No, no. Para hacer una trama de estas características tiene que ser de este Ferraz, amigos. Presuntamente tiene que estar gestionado este Ferraz. Porque es una trama donde están implicados multitud. Es multisectorial. Multitud de ministerios y de comunidades autónomas. Y además, se llevan el dinero a manos llenas cuando la gente se estaba muriendo. Cuando nuestros médicos se tenían que poner bolsa de plástico porque no había equipamiento. Cuando nuestros ancianos se morían porque no había mascarillas. Cuando el pueblo español sangraba por la herida, por la ineficiencia de Sánchez, estos socialistas, el Partido del Pueblo, cogía y se llenaba las manos a las puertas dejando al pueblo que se muriera. Y hoy, el señor Garriga lo que ha dicho es que se dejen del teatro. Que se dejen del teatro. Porque lo que tienen miedo es que Ábalos tire de la manta. Escúchenlo. Es una destitución, una dimisión, la del señor Ábalos que debería haberse producido hace muchos años, en primer lugar. No se produjo entonces, entendíamos que se debería haber producido hace días, en el primer minuto que se llevaron a conocer todos estos hechos y que no se produjo. Pero es curioso, o mejor dicho, es insultante que el Partido Socialista hable de motivos de responsabilidad política para exigir que el señor Ábalos deje el acta de diputado. Pues bien, si hablamos de responsabilidad política es el momento de empezar por el primero, por el señor Pedro Sánchez. De seguir con aquellos que ostentaron cargos como presidentes autonómicos en esas regiones. Por cierto, una de las cuales está sentada y es presidenta del Congreso de los Diputados y es la tercera autoridad del Estado, la señora Armengol. Es decir, hablamos de responsabilidad política, pues hay que llegar hasta el final. Y eso es lo que nosotros exigimos actualmente. Y no lleven a engaño a los españoles. No se dejen engañar porque esto es un teatro más del Partido Socialista. Si realmente quieren demostrarlo, que no pacten con el señor Ábalos que no tire de la manta y que dejen que lleguen hasta el final. Nosotros vamos a impulsar a todos aquellos que tengan información o que tengan conocimiento para llegar hasta el final. Y si por responsabilidad política, como dice el Partido Socialista, tiene que caer el mismo presidente del gobierno, pues que caiga. Y con él, todos los corruptos y delincuentes del Partido Socialista, que son muchos. Pues ahí lo tenemos, amigos. Hay que tirar de la manta que tire. Pero es que, claro, el señor Ábalos, el caso Ábalos, está denunciado desde el 2020. El abogado que denunció esto ha mandado constantes cartas al señor Sánchez. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿Sánchez sabía toda esta trama oscura donde estaba Coldo y Ábalos? ¿Sánchez tenía conocimiento de que mientras España moría, la gente cercana a su gobierno se llenaba los bolsillos de dinero? Esa es la pregunta que estaba en el aire. No es si ya Ábalos Dimite o Coldo va a la cárcel o dejamos de estar. No, no, no. La pregunta es, teniendo esa cercanía entre Ábalos y Sánchez, ¿usted sabía todo esto? De hecho, el abogado que hizo las denuncias ya le invandó toda la información a Sánchez más de 20 cartas que mandaron a la aparición de Moncloa para estar informados. Ojo, ojo, que esto no es una trama cualquiera y en esta trama, como en esas tramas que hace el Partido Socialista generalmente está pringados prácticamente medio partido. Atención a esto. Y como siempre les digo, hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder porque vamos a hablar como no, vamos a hablar de la situación límite del campo, manifestación de nuevo, de cómo está ahora mismo, por cierto, Turul ha tenido un infarto, el de Junts. También hablaremos de Ana Rosa Quintana que sufre amenazas y presiones de Pedro Sánchez y luego tendremos aquí a señor Werner Schubert para hablarnos de ese gran acuerdo que ha hecho Distrito Televisión para entrar en toda Hispanoamérica. Y como siempre les digo, me acompañan en este programa para luchar contra el eje del mal, pues con nosotros van a estar los mejores, con nosotros va a estar José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también tendremos a señor Sergi Fidalgo. con Luis Lozada, a Fran Simón que hoy nos trae una exclusiva. También estará Ana Ruiz y cómo no, nuestro compañero Carlos Paz en un programa que todos ustedes no se lo pueden perder porque hoy decimos, hoy nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, también Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en los teléfonos móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. También nos pueden seguir en los televisores que no son inteligentes con un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y les recuerdo, a partir del 1 de mayo, perdón, de marzo, de marzo, de marzo, o sea, dentro de muy poquito, Distrito, Televisión y todos los programas del Mundo al Rojo, con España a Vueltas, América Directo, etcétera, etcétera, se podrán ver en toda Hispana América a través de TV Libertad. A partir del 1 de marzo. Luego hablaremos de este gran acuerdo. Es un acuerdo que nos lleva directamente a abrir el mercado a 600 millones de personas. Recordarles que en redes sociales también nos pueden ver, nos pueden ver en Twitter, Facebook y YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para American Men y todos los guerreros de la resistencia. Y pueden mandarnos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar porque Sánchez está acorralado. Ábalos lo ha desafiado públicamente, amigos. El desafío de Ábalos pone muy nervioso a Sánchez. El desafío de Ábalos le pone contra la espada y la pared a Sánchez. Porque Sánchez pensaba poner a Ábalos como si fuera un cortafuego. Cogemos la cabeza de Ábalos, la ofrecemos al pueblo y aquí paz y después gloria. Pero el ultimátum a Ábalos, ese ultimátum de que tiene que dejar su puesto como diputado en 24 horas puede ser una auténtica bomba de relojería para el Partido Socialista. En estos momentos según nos informan y esto es exclusiva, las negociaciones entre gente del PSOE, gente cercana a Sánchez y Ábalos son a cara de perros. ¿Qué estará pidiendo Ábalos y qué le estará ofreciendo el PSOE y qué estará diciendo Ábalos que como no le den puede hacer? Ya ha amenazado, ya lo ha dicho. Una de sus amenazas era dicho que puede que no vote en el Congreso directamente que se abstenga o que vote en contra. Ese es un primer bofetón. Pero ojo que Ábalos sabe muchas cosas de todos y de muchos lados y ya lo dijo en la sexta. Ya lo dijo que quienes le presionan llevan a sus espaldas cosas peores. Y eso lo decía por María Jesús Montero. El exministro amenazó en su momento con el asunto que más preocupaba al gobierno de Sánchez si no le premiaba tras sucese en el 2021. Esto es una información que sacaron exclusiva el señor Negri. Y decía claramente que le pidió una casalidad digna al señor Sánchez le pidió una embajada embajada en Paraguay. Toda esta información vamos a repetir es del señor Negri. El señor Sánchez no le dio esa embajada y al parecer al no dar esa embajada Ábalos dejó dijo lo siguiente que si no es posible tendré que contar la que han liado atención tu mujer esto se lo dijo a Sánchez si no tengo esa embajada tendré que contar la que ha liado tu mujer con la mía en Marruecos. Lo puedo repetir esto ha sacado el señor Negri diciendo que Ábalos le amenazó de esa forma al señor Sánchez. ¿A qué se refería? Pues se refería a los supuestos negocios que impulsó la mujer del presidente en el Instituto de Empresa en África amigos. Y al parecer se refería a las buenas relaciones que tenían Begoña Gómez y la mujer de Ábalos. ¿Y qué es lo que dijo Ábalos? Porque Ábalos pensaba que su cabeza lógicamente había salido de Moncloa o sea habían cortado por precisamente separarse de sus mujeres y a tener una relación pues muy especial con la mujer del presidente del gobierno. Ábalos pensaba que su ex-mujer habría revelado a Begoña Gómez atención su oscura doble vida sus supuestos negocios con Coldo y la trama de las mascarillas. Esto es lo que Ábalos supuestamente habría pensado que de esa forma su ex-mujer se habría vengado contándole todo a la mujer del presidente. Y eso él lo tenía en la cabeza que era lo que a Sánchez le hubiera dado digamos la razón para destituirle. Según piensa Ábalos desde ese momento quería en su cabeza Ábalos pidió por lo menos ir a la lista porque Ábalos ha quedado como un diputado raso le dieron la comisión de interior pero perdió su cargo orgánico que tenía en el PSOE pusieron a Santos Cerda etc. y Ábalos desde un primer momento pensó que su cabeza corría peligro y que se iba a crear una trama que iban a urdir una trama a los medios de comunicación para destrozarlo públicamente usando información y las ganas de venganza de su ex-mujer. Esto es lo que ha contado el señor Negri. Atención si esto es verdad si esto es verdad lo que quedaría claro que en Moncloa sabrían perfectamente lo que habría hecho Coldo y Ábalos y Illa y Torres y Marlaska y Armengol y los que faltan por venir porque la relación que tenía Sánchez y mujer con Ábalos y mujer era una relación extraordinaria hay que recordar que la mujer de Ábalos era una policía municipal de Valencia que vino aquí enchufada a la delegación de gobierno todo quedaba en casa todo quedaba en casa esto no es no que Coldo que el analfabeto de Coldo que el garruro de Ábalos no 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 oiga esto no se puede hacer esta trama no se puede hacer sin alguien que esté arriba sin un eje transmisor que diga al ministerio del interior que compre al ministerio de sanidad que compre al gobierno de Baleares que compre al gobierno por cierto al gobierno de Canarias sin que la presa esté suscrita como empresa licitadora que compre las mascarillas esto no lo consigue Ábalos alguien más arriba tuvo que haberlo dicho y se lo voy a preguntar señor Sánchez ¿sabía usted lo que hacía Ábalos? ¿tenía conocimiento directo de ello? según lo que cuesta el señor Negre podría haber tenido conocimiento directo por medio de la ex mujer de Ábalos y en definitiva amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos vamos a continuar amigos porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar y hoy esto está que arde esto está que arde porque seguimos seguimos con Ábalos y dicen que Ábalos se aferra al escaño se mantiene como aforado pero dimite como de la comisión de interior esas tenemos una primera noticia que ya ha dimitido la comisión de interior están negociando a vida o muerte para intentar poner la cabeza de Ábalos en bandeja e intentar parar este tsunami que llega a Moncloa pero dice lo siguiente dice el PSOE expulsará a Ábalos si no dimite para evitar la foto con Sánchez en el Congreso el miércoles señor don Luis Lozada buenas noches ¿cómo está usted? Hola que tal muy buenas noches Jesús Ángel encantado un placer le voy a hacer la pregunta del millón usted cree que lo que sabe Ábalos de Sánchez y de la mayor parte del gobierno de Sánchez le pueden obligar a dimitir así por las buenas y a cambio de nada o Ábalos si se ve muy acorralado tirará de la manta y empezará a salir toda esa podredumbre que cubre al gobierno de Sánchez yo creo que Ábalos el otro día hizo un rubiales dijo que no iba a dimitir ahora ha dimitido de la presidencia de la comisión de justicia de interior porque claro era un escándalo que el miércoles fuera a presidir una comisión de investigación sobre temas de corrupción precisamente él pero hay que recordar que él todavía no ha sido imputado no está siendo investigado por la justicia ahora yo creo que es evidente que el partido socialista sabe que hay chicha si no lo supiera no hubiera dado un ultimantum de 24 horas en la rueda de prensa de esta mañana así que la situación está estalladamente tensa yo no creo que Ábalos se vaya a ir de rositas se vaya a ir abandonando su escaño así por así sin absolutamente ninguna contraprestación ya ha advertido y ya ha lanzado la amenaza de que va a permanecer en su escaño y que si hace falta votará en contra es decir que puede complicar todavía más la legislatura del partido socialista que es ¿cuál es mi pronóstico? yo creo que Ábalos va a aguantar me parece que va a ser un espectáculo desde el punto de vista mediático increíble ver esa tensión interna y la amenaza del propio Ábalos de poder tirar de la manta y la tensión por parte de la dirigencia del partido socialista me parece que va a ser un espectáculo como lo está siendo ya absolutamente espectacular lo que no sé es lo que será capaz de aguantar porque es verdad que el rodillo del partido socialista es espectacularmente duro espectacularmente potente y no es tan fácil de resistir Rubiales no resistió y es probable que Ábalos tampoco ¿tiene un as debajo de la manga el partido socialista? ¿puede intercambiar con algún cromo? hombre le había pedido una embajada no se la ha dado ¿qué va a hacer? dársela ahora tampoco creo que sea muy viable bueno hay una noticia que habla del pánico que tiene el partido socialista Ábalos porque dice que el PSOE desea la dimisión de Ábalos pero nadie se atreve a pedírsela dice es la caja negra del partido ¿a qué se refiere con la caja negra del partido? hombre el secretario de organización lo sabía todo lo sabía todo ¿y qué quiere decir cuando dice que se sabía todo? todo todo es los avales si las elecciones de las primarias fueron limpias la cortina que puso en esas elecciones tan sospechosas lo sabía absolutamente todo y sobre los negocios tampoco sabía nada yo no creo que haga falta honestamente como ha dicho el partido socialista que va a encargar una comisión de investigación hombre si está en una intervención general existe el tribunal de cuentas ponganlos a trabajar ¿y qué pasa? que ahora resulta que nos han traído las prisas para conocer qué es lo que pasó con las mascarillas cuando desde hace años la prensa lleva denunciando las sospechas de fraude en la compra de material sanitario como consecuencia de la pandemia hombre yo creo que tomarnos el pelo tampoco es conveniente yo creo que claramente claro que es la caja negra claro que lo sabe absolutamente todo es que ha estado en la cocina pero no del partido socialista ha estado en la cocina del sanchismo todavía nadie ha explicado por qué por qué Álvaro sale del gobierno no solamente sale del gobierno sale del partido y se convierte en un diputado raso entonces ¿qué pasa? que Ávaros no va a abandonar ese puesto en primer lugar por orgullo y en segundo lugar por protección porque siendo diputado se garantiza a cierto grado de impunidad y el partido socialista ¿qué herramienta tiene para presionar? usted dice que nadie se ha atrevido a pedir su dimisión hombre lo ha sugerido Jesús Montero hoy por la mañana lo ha dicho la portavoz pero que ejecutaba actuaba como portavoz pero es que atención al detalle el propio Pedro Sánchez en la ejecutiva donde se ha resuelto pedir el escaño al señor Ávalos no estaba presente dato que me parece muy curioso es verdad que tenía sus excusas pero no estaba presente y todos los afectados Marlaska Armengol que esta tarde tenían actos oye que se les ha complicado la agenda de repente o sea que nadie quiera aparecer en público porque saben que hay un marrón bien gordo y están esperando esas 24 horas si Ávalos presenta su dimisión cosa que dudo en estas 24 horas cosa que dudo pues son pues parece que tenemos problemas con el señor Lózada vamos a vamos a vamos a despedirle señor Lózada porque parece que tenemos problemas con el Sky un fuerte ahora ahora ha vuelto ahora parece que ha vuelto teníamos problemas con el Sky y se cortaba un poco la llamada le voy a despedir dándole las gracias don Luis vale un fuerte abrazo y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque lógicamente son muchísimas las cosas que tenemos que contar y con nosotros está don Fran Simón buenas noches don Fran ¿cómo está usted? muy bien un placer estar aquí con todos ustedes bueno en primer lugar va a dar usted hoy una exclusiva porque al parecer está preparando una iniciativa política que en breve va a ser realidad y que quiere ser la contraposición precisamente a todo esto que está pasando cuéntanos un poquito bueno pues espero que en breve podamos ya presentar un nuevo partido político donde hay un montón de personas con muchísimo valor implicadas y bueno ya estamos trabajando en ello para dar un giro a todo lo que estamos viendo en la política nacional va a ser un partido que no tiene nada que ver ¿cómo se va a llamar? bueno ya tiene nombre de hecho tiene nombre y afiliados pero déjame que tendrás la exclusiva de como ya de todos los datos en cuanto hagamos la presentación ya más oficial un poco pero bueno yo simplemente doy una pista que es que vamos a dar un giro de 180 grados va a estar en el centro en la izquierda o en la derecha yo sabía que esa era la primera pregunta que me ibas a hacer va a estar al lado de los españoles va a ser el primer partido que tenga unas ideas y unas políticas propias y nuevas a algo que no existe todavía algo que no habéis visto yo comprendo que esto es algo sorprendente ¿verdad? pero voy a decir una cosa que es una de uno de nuestras primeras cosas que es para resultar sorprendente y además muy 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 radical una persona un voto por ahí vamos a empezar pues amigos ahí tenemos esa exclusiva que nos ha dado el señor Simón pero vamos a continuar ya le haremos un día cuando una entrevista entera más amplia para que nos presente las iniciativas que va a generar su partido político vamos a continuar con esta noticia dice Ábalos avisa Sánchez no solo no dejo el escaño sino que me planteo abstenerme o hasta no votar el señor Simón estamos hablando de que este señor se da el lujo de amenazar a Sánchez hasta ese punto de decir mire que no voy a dimitir como no tenga algo mejor a ver lo que me dan ustedes a ver lo que me dan y a ver lo que me prometen a ver si pueden tomar el control el consejo para que nos den amnistía a todos pero yo de mientras tanto yo no voy a dimitir porque tengo mi aforamiento tengo mi sueldecito mis 3.000 euros que me gasto en taxi y además bueno pues este señor sabe mucho como ha dicho el señor Lozada es la caja negra del Partido Socialista bueno es la caja negra parece ser que también es la caja B o una de las cajas B del Partido Socialista y ciertamente es más de lo mismo o sea el Partido Socialista se ha convertido en un partido donde la corrupción está institucionalizada desgraciadamente nos gobiernan y a mí me gustaría saber muchísimas cosas que tiene este señor detrás las maletas de famosa Delsi bueno luego si me permites te contaré una anécdota que es cierta la he publicado y se ha publicado en varios medios hace mucho tiempo porque este señor frecuentaba un restaurante que yo frecuento casualmente y luego si me dejas te contaré cómo pagaba allí las comidas y demás porque claro en billetes en billetes pero luego cuando quieras te cuento exactamente qué hacía dónde iba en qué fechas para que veas la impunidad con la que todos estos personajes se han movido y se mueven en la política española y en la sociedad española es terrible es terrible porque es que esto a quién llama a quién llama este señor para que compren en canarias las mascarillas a través de coldo pues a nuestro amigo Tito Berni claro entonces esto cómo se hace con unas putas un poco de droga un poquito de dinero es que eso es que eso desgraciadamente eso es el partido socialista o por lo menos el partido sanchista ya no sé yo de verdad esto me está recordando mucho a esa última época del partido socialista de Felipe González donde los casos de corrupción saltaban filesa malesa es que esto no para es que todos los días yo te recuerdo que la semana pasada os dije aquí no os preocupéis que había un escándalo brutal con lo de la Guardia Civil la semana que viene cuando vuelva seguro que hay otra cosa más bestia o mejor pues aquí la tenemos pues amigos miren lo que dice el partido popular el partido popular afirma que Sánchez conocía atención que Sánchez conocía la supuesta trama de caso coldo y pide a los que tire de la manta señor señor Simón usted cree que Sánchez conocía a la trama del caso coldo hay que recordar que Pedro Sánchez y el señor Avalos eran hermanos de sangre hermanos de sangre y de pillerías la mujer de Sánchez y las mujeres del señor Avalos eran hermanas de Sánchez hasta el punto de que según dice el señor Negre le amenazó a Sánchez con contar públicamente la que había liado tanto su mujer como la señora Begoña Gómez el señor Sánchez sabe que ningún contrato de mascarillas todos han sido contratos fraudulentos entre comillas ¿usted cree que Sánchez sabía todo esto? ¿que esta trama no es una trama de unos chorizos que se llevaron el dinero que también se lo llevaron sino una trama que de alguna forma le daba sustancia al Partido Socialista que financiaba que estaba detrás el paraguas del Partido Socialista como la trama del Tito Bernier o sea no puede ser que tantos organismos y tan importantes los tuviera controlado Avalos el único que podría controlar eso es el aparato de Ferraz y el único que podía hacer que Marlaska que Illa que Torres que Almengol que etcétera que etcétera que etcétera dieran esos contratos si ni siquiera que hubiera estuvieran fueran licitadores para darle ese contrato es alguien que estaba arriba arriba del todo que levantaba el teléfono y decía adelante claro vamos a ver tú lo has explicado perfectamente es evidente que lo que ahora mismo voy a dar es opinión y no información pero en este país nuestro hay un refrán que lo dice bien claro blanco y en vasija leche fija es que vamos a ver si el señor Avalos hacía que su mano derecha vendiese o tuviese contratos de todas las o de muchas administraciones donde además había otros ministerios implicados ¿cómo no lo va a saber el presidente del gobierno? porque entre otras cosas los ministros hablan los ministros hablan con el presidente los ministros los presidentes de comunidad y más si son de tu propio partido hablan con el presidente entonces yo creo que vamos a dejar de ser ingenuos y vamos a entender que es obvio que este señor el señor Sánchez sabía perfectamente lo que hacía Avalos y de hecho desapareció del mapa ministerial por eso porque te recuerdo que es que del partido socialista les echaron una patada a Sánchez y a él y fueron los que se fueron juntos recorriendo España junto con su chofer y con Goldo entre otras cosas el que consiguió el dinero de los empresarios para financiar esas primarias exacto Goldo dormía con los avales claro es que estamos hablando de que son familia o sea quiero decir ya no solo familia política había una relación extremadamente estrecha entre ellos y desde luego es inviable esto sabían perfectamente porque además en cierta medida todos los contratos estos eran públicos no en cierta medida eran públicos entonces que implicara varios ministros que implicara presidentes de comunidades que todos que pasa que todos se callaban y nadie le decía a Pedro Sánchez nada por Dios y más en un momento donde había una pandemia y una pandemia desgraciadamente importante que todo el mundo se supone menos él que ahora si quieres cuando te cuento lo de la carretera de Valencia y en qué restaurante se paraba para irse a la playa mientras que los demás estábamos cuéntelo usted bueno pues este señor con sus escoltas se paraba en un restaurante en la carretera de Valencia que le gusta mucho el señor Avalos a comer chuletas y pagaba en billetes de 500 y esto lo he dicho y lo repetiré 20 veces o sea no te dejan si usted va a macro y no le dejan pagar más de 1000 euros en billetes pero ellos sí ellos pueden pagar 1000 2000 3000 en billetes a saber Dios de dónde han salido ¿de dónde saca un ministro billetes de 500? a lo mejor de su mujer claro a mí en su momento como me ratificaron esta información de los aburrillos me dijeron que por temas de salud de su mujer pues hombre que tendría que ir a la playa a tomar el suelo y yo decía me parece muy bien pues el mismo derecho tendrá todas las personas que tengan una enfermedad con la de su mujer que lo siento de verdad pero eso no implica para en fin para que vayas allí pares con la escolta con no sé quién te pongas hasta arriba que me parece muy bien y a pagar con billetes de 500 que cuando menos me parece curioso ¿verdad? que está es un billete de curso legal y evidentemente uno puede llevar un billete de 500 y puede pagar en él si se los ha ganado con el sudor de su frente aquí lo que me da es que se lo ha ganado con el sudor de sus comisiones con el sudor de la frente de los demás exacto eso es lo que eso es lo que uno tiende a pensar porque si ves todo lo que hay alrededor y desde luego insisto no solo lo sabía yo lo sabe el dueño del restaurante y la gente que ha podido ir allí y verificarlo porque también es verdad que no se ocultaba de nada era el rey de la fiesta se fue a Ibiza también de fiesta pues eso el Jesús Gil también te recuerdo amigo íntimo amigo de por lo visto el empresario que le ha dejado y que le dejaba sus coches y sus yates al exalcalde de Valladolid actual ministro de Fomento lo que sería Fomento o sea quiero decir el Partido Socialista tiene un problema y es que son una panda de golfos y maleantes pues vamos a continuar amigos porque Funet exige a Sánchez amigos que aclare que hay detrás de las amenazas de Ábalos porque es que las amenazas de Ábalos son públicas son públicas están las amenazas de Ábalos que son públicas diciendo que no voy a votar o me voy a extender o directamente voto en contra que otros en el Partido Socialista tienen más que callar y no me voy a ir y claro después de lo que hemos escuchado hoy como le amenazó a Sánchez cuando le echó del gobierno pues hombre Sánchez tendrá que tener muchísimo cuidado con esto a ver que le ofrece a Ábalos a ver como le engatusa a Ábalos para sacar el partido vamos a escuchar a la señora Funet 100 días en donde Pedro Sánchez solo ha gobernado para una persona solo ha gobernado para Pedro Sánchez y no para el resto de los españoles 100 días de un presidente queridos amigos y amigas que eligió ser extorsionado extorsionado porque era un presidente débil porque había perdido las elecciones extorsionado de manera permanente constantemente por Puigdemont en Ginebra con controles temporales y concesiones permanentes un presidente extorsionado ahora también por Ábalos por un miembro de su equipo más íntimo Ábalos con Santos Celdrán con Coldo era el equipo más íntimo pues ahí es el mismo Ábalos Santos Cerdá y Coldo eran la lapa de Pedro Sánchez o sea no hacían nada Pedro Sánchez sin estas tres personas claro cuando uno tiene cariño a alguien lo meten en un libro así lo hizo Sánchez con el libro de resistencia pero esto ya está claro o sea aquí no es nos quitamos a Ábalos que ya está muerto políticamente que es un diputado raso ya de que no pinta nada en el PSOE no 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 aquí primero habría que ver investigar a señor Santos Cerdá luego a los ministros y luego al presidente de gobierno que es evidente lo vamos a repetir o sea no un portero de un prostíbulo no es capaz de generar una organización de esas características de millones y millones de euros si si no hay un padrino detrás que le abra todas las puertas o que le diga cómo tiene que hacerlo porque eso el tema de negocios está todo todo escrito y la única forma de que este señor hiciera esos negocios y cobrar esas comisiones es porque alguien desde arriba de muy 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 arriba le estaba dando vaselina para que se abrían las puertas claro pero tú fíjate el nivel de golfería del partido socialista y de los ministros todos sabemos ahora mismo que Francine Almergol le compró un montón de mascarillas que luego metió en un sótano por cierto eso está y dicho oye pero por qué se lo compraste a él dónde está el concurso público que hiciste pero tú y todos los demás digo ahora la presidenta del congreso tú y todos los demás dónde están los concursos públicos que hiciste por qué se las comprasteis por qué no mirasteis ni una oferta ni dos ni tres digo yo por lo menos entonces la golfería no sólo es no sólo podéis echaros las manos a la cabeza por Ábalos que desde luego es una cosa infumable ahora pues claro al renunciar al presidente de la comisión pues ha perdido el chofer ha perdido el asesor ha perdido mil y pico euros al mes que eso también lo tiene que saber la gente que estaba como estaba colocado Ábalos que seguía con coche oficial no nos olvidemos ahora bien ahora bien y todos los demás ministros que habéis comprado partidas de estos señores ¿cómo lo vais a explicar? a mí me gustaría que ahora mismo el juez que corresponda dijese ustedes han comprado a estos señores mascarillas enséñenme el concurso público y diferentes ofertas que se hayan referido para esos concursos públicos y si no están que dimitan que dimitan porque es la prueba palpable de que son una panda de golfos y maleables otra vez más con cualquier cosa pues amigos ustedes quieren tener la prueba porque aquí le vamos a la prueba de que Pedro Sánchez sabía de que Pedro Sánchez sabía todo lo que había hecho Ábalos pues la vamos a mostrar porque mire lo que dice esta noticia una denuncia del 2020 apuntaba a la presidencia del gobierno por los contratos con los socios de Coldo una denuncia presentada en el 2020 ante el tribunal de cuentas requería al organismo fiscalizador que se solicitase determinada información a la presidencia del gobierno sobre las adjudicaciones de empresas soluciones de gestión y apoyo a empresas SL que ahora implican por presunto cobro de comisiones a Coldo García uno de los asesores del ex ministro José Luis Ábalos y Sancho Cerda el procedimiento en el tribunal de cuentas inició ya en septiembre de 2020 y a él concurrieron tanto la abogacía del estado como la fiscalía para defender las contrataciones del gobierno con soluciones de gestiones y apoyo a empresas SL una de las principales adjudicatarios en material sanitario del gobierno en la pandemia y que llegó a recibir contratos de atención de hasta 53 millones de euros de distintas administraciones estas abultadas adjudicaciones levantaron ya las sospechas en aquellos meses críticos en un auto del tribunal de cuentas al que hemos tenido acceso se detallan los motivos que llevaron a denunciante a iniciar el procedimiento por la falta de control en las operaciones en la denuncia se llama la atención sobre los contratos del gobierno de Pedro Sánchez con la empresa en torno a la que gira las investigaciones que involucran a Coldo García se dice por ejemplo que soluciones de gestiones y apoyos a empresas SL no tenía dedicación a temas sanitarios sino a la intermediación en el comercio de productos diversos y que estaba administrada por la empresa Purden Investment SL que figura como deudor fallido de la Agencia Española de Administraciones Tributarias así mismo se destaca que el administrador único de la citada compañía es propietario copropietario o directivo de al menos 20 sociedades algunas de las cuales están situadas en paraísos fiscales pese a ello esta adjudicación realizada por puertos del estado fue aceptada por el presidente de dicha entidad dos días después de que la misma hubiera realizado un pago sin previa garantía que se conozca muy superior al capital social de la empresa adjudicataria y al de que administraba igualmente según hacía constar el denunciante la adjudicación del suministro de mascarillas derivaba de la orden TM-292-2020 del 26 de marzo el ministerio otorgó un anticipo del aval por un importe del 50% de suministros de mascarillas Sánchez ¿lo sabías o no lo sabías? porque aquí hay una denuncia que directamente te está implicando a ti a presidencia del gobierno y una denuncia muy clara y te implicaba tanto a ti que mandaste esa fiscalía y a los abogados del estado para defenderte es que esto es como si yo me ponen una denuncia mando a los abogados para defenderme y luego digo no es que yo de esa denuncia no sabía nada pero oiga si lo sabía perfectamente claro pero es que esto es absurdo o sea quiero decir estamos divagando que desgraciadamente necesitas hechos consumados pero es que aquí tienes un hecho consumado vamos a ver si a ti te ponen una denuncia por lo que tú me hubieras dicho mandas a tus abogados evidentemente sabes de qué va la denuncia tú no mandas a tus abogados para que te defiendan de la nada por nada y desde luego no te dicen nada oye pues sabes de qué va la denuncia y la denuncia va sobre esto sobre como pues eso sobre el tráfico ilegal en este caso de mascarillas no es que es que es tremendo es que es tremendo y todavía tenemos que aguantar que alguien bueno pues no sé toda el enjambre de la prensa financiada y subvencionada pues todavía duden de hechos tan evidentes como este no es increíble yo estaba escuchando la 4 y hablaba una señora bueno esto pasa en todos los partidos oiga no ningún partido pasa esto es que claro ni en sumar ni en podemos ni en el partido popular pero y ninguno o sea los únicos que pasan estos robos gigantescos es el partido socialista pero es que además o sea tenemos que pensar a decirle a la población a los españoles que es que esto no hay que consentirlo un político no puede robar si un político quiere ganar dinero que me parece muy lícito que se vaya a la vida privada se ponga a trabajar abra su empresa o que le fiche una gran empresa o que haga lo que le dé la gana pero no vengas a robar y por supuesto muy mal por la que por todo aquello por todas aquellas personas que le justifican eso no es consentible porque hacemos una sociedad peor hacemos una sociedad peor lo que tenemos que exigir es que nuestros dirigentes políticos sean un libro en blanco un libro abierto y que tengan una ética y una responsabilidad hacia los que le votamos y no vale decir como pasa en otros partidos no vale justificarlo esto no es la política tenemos que yo comprendo que Sánchez nos ha llevado y la izquierda en este país nos ha llevado a esto pero la política no puede ser un un partido de fútbol de hooligans la política tiene que ser algo de altas miras donde vayan los mejores donde la gente deje su vida por darla por los demás y esto no es eso esto justificar todo esto no puede ser no puede ser pues amigos atención porque esto es que el caso mascarillas claro el caso mascarillas es el caso luego está el caso coldo que es muchísimo más chiquito y es el chocolate del oro porque aquí es lo que le vamos a contar ahora aquí es donde está la verdadera chicha que Sánchez quiere tapar con ábalos pero no lo va a poder pues dice la justicia atención exige al gobierno revelar como repartió Illa su mega contrato atención de 2.500 millones de euros un juez de la audiencia nacional ha requerido al gobierno una extensa lista de documentos y pruebas en relación a uno de los principales y más polémicos contratos de la pandemia el acuerdo marco de 2.500 millones de euros que el ministerio de sanidad con salvador Illa al frente de esta cartera puso en marcha a finales de 2020 con el supuesto propósito de acabar con las millonarias adjudicaciones a dedo de materia sanitaria un mega contrato que acabó siendo un fiasco y del que a día de hoy es imposible saber exactamente cuánto dinero se acabó ejecutando ni tampoco cuáles fueron las cantidades percibidas por cada una de las empresas que resultaron seleccionadas entre ellas se encontraba la zaragozana soluciones de gestión y apoyo a empresas SL utilizada presuntamente para el cobro de comisiones ilegales en el caso Colo García principal asesor durante la pandemia del ministro José Luis Ábalos ante la opacidad de las adjudicaciones concedidas a través de aquel acuerdo marco como adelantó el pasado mes de diciembre de Ojetid una de las empresas seleccionadas presentó una demanda que ha sido admitida por el juzgado contencioso administrativo número 12 de la audiencia nacional su titular ha dictado un auto en el que admite que las pruebas periciales y documentales presentadas por la campaña demandante Kisles Wall para exigir 2,6 millones de euros en daños y perjuicios presuntamente cometidos por el ministerio de sanidad y las comunidades autónomas por el fiasco del acuerdo marco de 2.500 millones de euros puestos en marcha por ella o sea tiene que ser donde yo es que lo que estoy alucinando donde está el tribunal de cuentas donde está la oposición donde están o sea tienen que ser los jueces ya los que pedían al gobierno en que se gastó 2.500 millones de euros es que no estamos hablando de 2.500 pesetas no 2.500 millones de euros que son 50.000 millones sí casi casi son 50.000 millones de pesetas no 50.000 no 5.000 millones 5.000 sí sí 3.000 serían 3.000 serían 5.000 millones más o menos más o menos no no son más no no son más son 250.000 millones eso es 250.000 millones de pesetas pero Jesús Ángel es que aquí hay una cosa que es relativa ya primero hemos perdido el norte con la cantidad de dinero que manejan estos políticos que no tienen ningún tipo de filtro ni de control y segundo tú estabas hablando del tribunal de cuentas hay más cosas para fiscalizar todo esto todas las cuentas del estado pero es que el problema es que este sistema hay que resetearlo hay que darle un giro de 180 grados al sistema es que no vale es que el sistema está prostituido en sí mismo probablemente después de una investigación de cuatro guardias civiles locos o de policía nacional en locos no sé si ha sido laudico laudef te recuerdo la famosa frase del catalán laudico que coño es eso de laudico otro golfo claro se creen estas policías probablemente hayan terminado con su carrera para los restos el juez será defenestrado para los restos pero bueno pero no va a llegar a nada la gente que no se equivoque esto no va a llegar a nada porque la fiscalía de quien depende bueno pues ahí están ustedes que lo sepan todos ustedes y no se preocupen que esto lo dilatarán en el tiempo y si no lo dilatan en el tiempo y por un casual todas las estrellas se unen se alinean y demás pues luego pues luego les perdonarán el señor si hubiera un cambio de gobierno lo primero que tienen que hacer es una auditoría de todo eso de un examen de todos los contratos porque por mucho menos hemos tenido como le perseguían al hermano de Ayuso por 250.000 euros que sí pero si estos pero si es que estos son así si es que el problema es que como todos tienen que esconder cosas debajo de la alfombra entonces se autoprotegen en el propio sistema si es que este es el problema de verdad que tenemos un problema y son los actuales partidos políticos y el actual sistema si tú hicieras que cada vez que un político tuviera una responsabilidad ya no sólo penal de sus acciones sino sobre su propio patrimonio y eso lo hiciera una agencia independiente de verdad que puede ser la justicia verás como estas cosas se acababan pero como ellos tienen ramificaciones por todos los lados tienen pues en qué va a quedar esto en qué va a quedar o sea yo y tú como persona si a ti estás en la posición de Ábalos en teoría tú mañana has dimitido porque tienes un poco de ética y de vergüenza torera un poquito pero es que Ábalos dice no no yo dimito de mi comisión pero ojo yo no dimito de ser congresista ¿por qué? porque estoy protegido bajo el paraguas de esa inmunidad que tienes que tienes que hacer un juez se tiene que meter en un Cristo y primero a ver qué me ofrecéis exacto y cuidado porque como me obliguéis a dimitir empiezo a cascar aquí lo más grande y lo más grande cuidado que claro todo esto hay que sumarlo Jesús Ángel a que estás gobernando con los hijos de la ETA a que estás gobernando con los con los hijos de los golpistas catalanes que estás o sea que es que este país ya es un desastre ya no se puede gobernar Pedro Sánchez ahora mismo lo que tiene que hacer es dar una patada para adelante y vuelvo a repetir lo mismo que la semana pasada la semana que viene cuando vuelva este programa si tenéis a bien invitarme vais a ver como tenemos otro escándalo mayestático y se nos habrá olvidado que hace dos semanas hemos dejado pasar la droga y dejábamos pasar a los estos en 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 medio del mar y hemos matado a guardia civil y se han matado a guardia civil entonces de verdad una pena una triste pena pero el sistema no funciona efectivamente amigos estamos la semana pasada hablábamos de cómo entraba el tráfico de drogas cómo el gobierno había directamente suelto los grupos de élite para luchar que no tienen recursos cómo la semana pasada vimos cómo las patrulleras de Marruecos directamente protegían a los narcos cómo Sánchez tuvo que ir urgentemente a Marruecos a ver por una llamada de atención a ver lo que pasaba con el tema del tráfico de drogas y con el tráfico de personas pero claro hoy ya estamos hablando de una corrupción supina que directamente apesta toda la munclua pero amigos como siempre les digo de vez en cuando hay que ser feliz hay que tomarse una copita pero claro al día siguiente muchas veces nos pasamos y tenemos unas resacas terribles pero para esto tenemos la solución con esta de tos se acaban con esas terribles resacas para esas noches largas largas que lo que tenemos está de tos y dónde lo podemos encontrar pues en la tienda más cercana o en naturalhouse.es o en el teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos yo le voy a hacer una pregunta a todos ustedes y los que estén por ejemplo escribiendo en el chat que me la respondan o que manden un mensaje por whatsapp dice la noticia amenazó Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y su ex en Marruecos se lo puedo repetir amenazó Ábalos a Sánchez sobre los movimientos de Begoña y su ex en Marruecos mándenos sus opiniones al whatsapp y los que lo están viendo en Youtube de esto de esto vamos a hablar de la pelea que tuvo Ábalos y Sánchez de esa terrible pelea amigos y sobre todo de esa terrible venganza de la mujer de Ábalos contra Ábalos o presuntamente venganza o lo que piensa Ábalos lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol